Y continuamos en el nordeste, en San Francisco de Macorís, donde miembros de la Policía Nacional desalojaron a decenas de familias que ocupaban unos terrenos, supuestamente tras invadirlos en el sector Los Jardines, segunda etapa. Los afectados aseguran que el desalojo se produjo de manera abusiva e irregular debido a que no se mostraron documentos que certifiquen la legalidad de los títulos. Indican que fueron violados algunos acuerdos a los que arribaron en presencia del general de la plaza. Los agentes destruyeron varias viviendas que fueron levantadas en el lugar, según los ocupantes, con inversiones ascendentes a los 200 mil pesos. Agradecemos a Agenda56.com, nuestro aliado en la zona, por enviarnos estos testimonios que vamos a escuchar a continuación. Yo tengo dos niñas pequeñas, dos niñas pequeñas tengo yo. ¿Dónde voy a coger yo ahora? Rodal, está bajo un puente. ¿Para dónde voy yo ahora? Aquí vinieron y dijeron que había un desalojo sin papel ni nada. Aquí no se mostró nada. Aquí no hemos visto el supuesto que dice que dueño. Ahí hay ocho muchachos, mírenlo, mírenlo, que no son que lo han traído. Se lo parió esta. Y aquí vinieron y tumbaron. Porque vieron algo, por eso. ¿No nos notificaron antes a ustedes que vinieron para acá? No vinieron, que había un desalojo. Nada, que vinieron aquí sin una orden, ni siquiera nos mostraron un papel. Nosotros estábamos hasta durmiendo porque no esperábamos esto. Yo tengo cinco días de operada y ellos no respetaron nada. Imagínense usted, donde aquí todos los que somos, somos gente de trabajo, gente seria. Que si ellos pudieran notar, los policías y todo el que vino, que aquí no hay un delincuente. Yo considero que esto es un abuso, un atropello que han hecho con estas familias que viven aquí. Y yo considero que el general tiene que buscarle una solución a esto. Porque no es posible que el gobierno de Luis Abinader esté dando la orden de tirar tantas familias pobres a la calle. Miren cómo están esos niños que hoy no tienen dónde vivir, dónde meterse. Aquí los dueños de esta tierra, que dicen seis dueños, tienen que venir aquí con sus títulos, aquí hablar con ellos. Que ellos están dispuestos a hacer lo que sea con ellos. Pero hablando, no haciendo estos atropellos que están haciendo. Que esto es un abuso lo que han hecho con esta familia aquí. Y yo considero que el pueblo tiene que darle respaldo a esta familia que hoy están en la calle. Miren cómo están esos niños ahí. No, ellos habían avisado que venían. Pero que se estaba hablando de un consenso para entrar en precio. Pero no habíamos llegado a ningún acuerdo porque teníamos de hace cuatro meses cita con ellos. Que habíamos ido y ellos no llegaron al acuerdo de nosotros. Entonces ahora vinieron. Esta mañana me levanto yo que metí a la familia en un cuartito de construcción. Tengo el motor y todo ahí en la casa. Previo a que se han amenazado esto. Cuando escucho la pala, a tumbar. Entonces yo pregunto por el papel de desalojo. Cuando me dicen que el abogado lo caigaba. Pues yo no vi abogado. Ni fiscal. Yo no vi ningún papel. La casa me ha dado. No mostraron ningún papel de destrucción, de desalojo. Me dieron un cáncer de yo tumbarle el techo a la mía para no bañar el cinto. Yo voy a construir en otro lado. La iglesia me ayudó con un solaje. No tengo cómo construir. Sobre las ocupaciones de terrenos que se han estado produciendo y sobre la intervención de la Policía Nacional. Los invasores han estado criticando la labor de los agentes. Sí, buenos días, Embradi. Buenos días a todo el que escucha este medio aquí en la provincia de Duarte. Sobre todo en el casco urbano de San Francisco de Macorís. Para nadie es un secreto que las invasiones de terreno son ilegales en principio. Pero además de eso son del orden público, son del orden penal. Y aquí en San Francisco de Macorís la Policía Nacional junto al Ministerio Público no van a permitir invasiones a la propiedad privada. Esto es una sociedad democrática, organizada y uno de los derechos fundamentales es el derecho a la propiedad. Nosotros reiteramos que la Policía Nacional no va a permitir invasiones de terreno a la propiedad privada aquí en San Francisco de Macorís. Desde que llegamos aquí hemos combatido de manera exitosa ese tipo de situaciones. Y nosotros hemos decidido no permitir que invasores invadan, valga la redundancia, propiedades privadas e incluso propiedades del Estado. Por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!